Mostrar un poco de lo que he estado aprendiendo es la pintura tradicional japonesa o también llamada sumie y generalmente trata de una pintura más libre no es necesario por ejemplo usar un boceto previo y les quiero mostrar un poco esta práctica que es muy buena para la concentración para soltar la mano por ejemplo esta fue una de las primeras que hice y ya esta es cuando tenía mayor práctica generalmente este estilo de pintura se hace con tinta yo no tengo tinta pero se puede reemplazar por una acuarela perfectamente yo estoy usando estas acuarelas de Paul Rubens y este pincel la idea es que sea así de pelo suave y que sea redondo este es un número 18 voy a hacer la mezcla primero voy a hacer vamos a mezclar verde y negro y este azul es simplemente para oscurecerlo que sea así de que sea así de que sea así de pará que sea los que sea así de por la Germán lo que sea así de la comisión y el versículo y el versículo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video